Carmen de Michelena, es un gusto tenerles nuevamente aquí, a sus socios, a los vecinos de Tres Cantos. Y hoy para escuchar una charla sobre Largo Caballero, una persona que fue cinco veces concejal del Ayuntamiento de Madrid y fue el primer obrero, presidente del gobierno español entre el año 36 y 37, 1936 y 37. Vamos a ver su vida, después se exilió en Francia, terminó muriendo ahí, después de haber estado incluso preso por el régimen nazi en Alemania. Hoy día tenemos a Juan Moreno Preciado, quien es escritor de varios libros, ha sido presidente, secretario general de Comisiones Obreras aquí en Madrid, ha pertenecido a organizaciones ilegales de las comisiones y fue miembro de la Ejecutiva Confederal y consejero del Comité Económico y Social Europeo. Ha escrito varios libros, entre ellos uno de Largo Caballero, que ustedes lo pueden encontrar en las librerías aquí en Madrid y también aquí en Tres Cantos. Él ha pronunciado su libro justamente el día de ayer, ha venido de Bélgica, nos irá presentando su libro, va a ir a Francia, estará en Barcelona también y hoy tenemos el gusto de estar con Juan. Siempre pedirles de favor que cuando suenan los móviles pues nos interrumpen, así es que yo les pediría que todos pongamos en silencio, en vibración o lo apaguemos a efectos de no fastidiarnos los unos a los otros. Muchas gracias y entonces con ustedes, Juan. Buenas tardes. Muchas gracias César por la introducción. Se te han olvidado dos pequeños detalles, lo voy a decir yo ahora. Unos que soy vecino de Tres Cantos y el otro que el libro se llama La leyenda negra de Largo Caballero. Todo lo demás está muy bien lo que le he hecho. Bueno, vamos a ver, agradecer a la Universidad Popular de Tres Cantos por la invitación. Yo de lo que voy a hablar, como diría el de la bufanda aquel, ¿os acordáis? Umbral, yo he venido a hablar de mi libro. Es decir, no tanto de Largo Caballero en general, pero de alguna manera como el libro trata de toda la vida de Largo Caballero, pues al final es lo mismo, ¿no? Pero quiero decir que yo lo suelo decir siempre, no lo digo solamente ahora. Bueno, yo soy un sindicalista, no soy un historiador. Soy pensionista, pero no soy jubilado del sindicalismo, porque de eso se jubila uno si quiere, si no quiere no. Entonces, yo me considero sindicalista y no soy historiador. Pero, evidentemente, hasta ahora he escrito media docena de libros, pero, y muchos otros trabajos, pero siempre han sido sobre hechos, digamos, cercanos a mi propia vivencia. Es decir, sobre el movimiento obrero español, sobre comisiones obreras, sobre la dictadura, sobre la Confederación Europea de Sindicatos, sobre la Unión Europea, sobre temas que yo conozco de primera o de segunda mano, pero que los conozco cercas. Digamos, de los que he sido, como dice el historiador inglés Hossbank, he sido un observador partícipe. Es decir, que son hechos en que, a lo mejor, yo no he sido protagonista, pero he conocido a los protagonistas. He hablado con ellos y lo que narro tiene esa característica. Son, de alguna manera, libros de testimonio, ¿no?, de relato. Esto es distinto, porque Laro Caballero murió en el año 46 y yo nací en el 47. Por lo tanto, este libro que he escrito es una incursión, para mí, novedosa, por varias razones. Una de ellas, que fue, digamos, la chispa, fue por la indignación que a mí me produjo, yo creo que a mucha más gente, la decisión del Ayuntamiento de Madrid de eliminar las calles de Laro Caballero y Nadecio Pietro iba a arrancar la placa de Laro Caballero. Pero, además de eso, de responder a esa decisión, que es lo que en principio iba a ser un artículo, pero luego yo me puse a hacer un artículo demasiado largo y cuando me di cuenta ya habían escrito otros cuatro, cinco o seis artículos otras personas sobre ese mismo tema. Y dije, ah, pues ya voy a seguir escribiendo. Y ya terminé, pues en vez de una cosa de seis páginas, pues terminé en 360. O sea que, bueno, entonces ya seguí por más largo, ¿no? Pero ya digo que yo, Largo Caballero, obviamente lo que he escrito es una biografía clásica. Ya he dicho que no soy un historiador, pero intento utilizar una metodología historiográfica documentando todas las bases, pero, digamos, no tengo ningún vínculo de ningún tipo. Es decir, podría alegar, en plano oportunista, que conocí al hijo de Largo Caballero en México, pero le conocí en muy poco tiempo. Me impresionó mucho Paco Largo Calvo, su personalidad y muchísimo, pero no puedo, salvo sentimentalmente, que pensé en él cuando sucedió el tema de lo de la placa y todo este tipo de cosas, no me amparo en eso para haber escrito este libro. A mí me parece sencillamente que lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid a propuesta de Vox, pero en definitiva al final aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, fue más que una injusticia, fue un error político, porque incluso un error hasta estéticamente poco justificable. Es decir, si tú le quitas la calle a Largo Caballero y a Alecio Prieto, ¿por qué le quitas la placa solo a Largo Caballero y no se la quitas a Alecio Prieto? Pues porque la placa la había puesto la alcaldesa Ana Botella hacía unos pocos años, entonces quedaban en evidencia que el Ayuntamiento mismo que la había hecho quitara. Esto es un error que muestra una cierta, en mi opinión, una cierta involución en estos temas en la que yo no voy a entrar demasiado, porque no es el motivo de esto. El editor de este libro es la editorial Muzara, el propietario, bueno, el fundador, es el que fue ministro de José María Aznar Manuel Pimentel. Y Manuel Pimentel, yo no la mandé a él el manuscrito, se lo mandé a unas 20 editoriales. Yo se me había olvidado que Pimentel tenía una editorial. Yo la conocí en la época en que él era subsecretario de Arenas, del ministro Arenas, pero yo se me había olvidado eso. Yo la envié y una persona de la editorial dijo, nos interesa y tal, ¿no? Pero Manuel Pimentel podía haber rechazado el manuscrito. Un hombre de derechas, demócrata, pero de derechas podía haberlo rechazado. No lo hizo. Pero es que, además, la presentación del libro en un local del Partido Socialista, en la Agrupación Centro de Madrid, intervino en la presentación junto a Cándido Méndez. Y hizo una intervención muy digna, muy correcta, evidentemente. Lo hizo desde un punto de vista de una persona que no es ideológicamente afín a Largo Caballero, pero le defendió como personaje histórico, como gran figura. Y como gran ministro de trabajo. Y esta es la primera cosa, aunque es una vida tan intensa la de Largo Caballero, con tantas etapas de las que se podría hablar una charla de cada una de ellas, pero se da la circunstancia de que su condición de gran ministro de trabajo no la niega nadie. Es decir, es que el único ministro que vive todavía de los gobiernos de Franco, de los gobiernos de Franco, vivo, es Fernando Suárez. Fernando Suárez debe tener cerca de 100 años, no sé cuántos tiene, Fernando Suárez. Fernando Suárez fue ministro de trabajo. Y entonces él ya, una vez que él, él en democracia fue de los que crearon Alianza Popular con Fraga y tal cual, fue diputado, no sé qué, y luego se retiró y escribió diversas semblanzas de ministros de trabajo del pasado. Y escribió una semblanza sobre Largo Caballero, elogiosa de Largo Caballero. Entonces, yo creo que se equivoca el Partido Popular por desengancharse de aquella etapa de consenso sobre la reconciliación, sobre la necesidad de convivir y de aceptar. Entonces, han terminado acusando a Largo Caballero, y esto lo hemos visto incluso en la moción de censura en el Parlamento el otro día, de ser el culpable de la guerra civil. Le hacen la misma acusación a Largo Caballero que le hizo el comisario de la Gestapo en Berlín cuando le interrogó, el comisario Paul Vincel, le dijo, usted es el responsable de la guerra civil española. Y qué barbaridad, pero si Largo Caballero fue presidente del gobierno durante ocho meses en la guerra, entonces, no es el responsable de la guerra civil. Negrín estuvo más tiempo, Azaña fue el presidente de la República durante todo el periodo de la guerra, pero señalan, han escogido como chivo expiatorio de la posición sobre el tema de la memoria democrática, etc., la figura de Largo Caballero como podían haber escogido otra. Han escogido la figura de Largo Caballero, pero de una forma muy injusta, evidentemente, cuando no se puede defender, pero este es uno de los motivos por los que yo he escrito este libro, modestamente, para rechazar esa versión sectaria y para reivindicar a una gran figura de España. Eso lo dice Azaña en sus propios diarios, cuando pocos días antes de morir en Francia defiende a Largo Caballero y no solamente es una gran figura, lo ha dicho César, el único obrero que ha ocupado la jefatura del gobierno en este país, pero es que tendría otras muchas cosas en su largo trayectoria que podríamos decir, porque el jefe de gobierno, ya digo, fue ocho meses, es verdad, es una gran responsabilidad, la compatibilizó con el Ministerio de la Guerra, pero es que Largo Caballero, que es un autodidacta, que ha sido acusado de ser una persona sin cultura, que no era un intelectual, etcétera, que no tiene el atractivo que podría tener la figura de Indalecio Prieto, que era un gran orador impresionante, o de Julián Besteiro, que era un universitario elegante en todos los sentidos, etcétera, Largo Caballero es más abrupto, más arisco, pero más directo, más muy claro y muy contundente en su sector. Bueno, pues este personaje, que es un autodidacta, no ha sido, porque no le ha quedado más remedio, porque a los siete años tuvo que dejar la enseñanza primaria, como tantísimos niños de aquella época en la monarquía de la restauración, en el siglo XIX, pero además, en su caso, con el añadido de que el padre los abandonó a los cuatro años, a la madre y a él, por lo tanto, un agravante, y a los siete años estaba trabajando, a los siete años estaba dando en grudo, que es una especie de pasta, ¿no?, de pegamento, una pasta, para hacer cajas de cartón y luego las tenía que repartir en alpargata por lo que lloviera o hiciera calor o frío o lo que fuera, con siete años por todos los comercios y él, que utiliza poco, tiene poco sentido el humor, sin embargo, a veces lo saca, ¿no?, y en sus memorias dice que su primer trabajo fue de cajero, entonces, pero, pero fue explotado en mil sitios, y es un hombre, quiero dar solamente unos trazos de la personalidad, porque es una constante en su vida, el no aceptar injusticias es una constante en su vida, es decir, que cuando él, hay un patrón en uno de estos pequeños trabajos donde les explotaban y, por supuesto, les pegaban a los aprendices y todo esto, él, él, protesta al patrón porque dice que le había pagado con una moneda que tenía más cobre que plata y entonces el patrón le dice, mocoso, ¿qué me está llamando? Mentiroso, entonces le tira la moneda y se va corriendo del trabajo, es decir, ha tirado, prefiere no cobrar el salario de la semana que cobrar menos de lo que le deben y eso lo repite cuando ya en el exilio, quizá luego en el debate si alguien está interesado la etapa del exilio es terrible de largo caballero, pero en uno del largo recorrido de dos años y pico que tarda que lo detienen en Albí, en el sur hasta que llega a París y luego de allí a Berlín y luego le meten en un campo de concentración cerca de París y tal, en una de esas etapas en las que parece que le van a dar a autorizar salir a él y a su hija, la pequeña, su hija Carmen, le van a autorizar a irse a México, le llega un cheque, le avisan de que tiene un cheque, voy a decir ahora la cantidad a voleo porque ahora no me acuerdo exactamente, pero pongamos mil dólares, yo creo que era al menos una cantidad muy importante para comprar el billete, para lo que fuera, para todo esto y cuando va allí a correo o a donde fuera no le quieren dar nada más que la mitad, le quieren virlar la mitad y dice no, o esto o nada y él dice pues nada y se va sin nada, es decir, es como cuando era niño y al patrón le tira la moneda, exactamente igual, así fue toda su vida, un hombre que no aceptaba nunca injusticia ni dentro del Partido Socialista que también la denunció muchas veces ni fuera, bueno, Largo Caballero es es una persona que va ocupando muchos cargos muy lentamente, una de sus características que es otra constante de él es la conciencia de clase, cuando él decide que además de ser un obrero que gana el dinero y se lo lleva a la madre y tal y todo esto y ya es más mayor y se mete en la sociedad de la sociedad del trabajo que era la sociedad de los albañiles se llama sociedad del trabajo cuando ya hace eso él se lo toma muy en serio para él eso no es cualquier cosa no es afiliarse a una sociedad pues para no, 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 no él lo toma como un compromiso de clase que conlleva el que él va a ser ejemplar en su trabajo no solamente en su trabajo cotidiano cumplir con sus obligaciones como trabajador en sus obligaciones como compañero en sus obligaciones como asociado y para él eso es una constante tremenda y entonces eso le lleva a él a adquirir responsabilidades cada vez mayores es presidente de la casa del pueblo es, bueno muchísimas que no voy ahora aquí a decirlo pero una cosa de la que casi nadie habla es que fue el gerente durante muchos años de la mutualidad obrera la mutualidad obrera de Madrid era una de las mutualidades si no la más grande de España una de las más grandes de España estamos hablando de una mutualidad que tenía ambulatorio que tenía asistencia médica asistencia a los niños lo que se llamaba la gota de leche que se le daba a los hijos de los afiliados tenía hasta funeraria propia era era una obra descomunalmente importante hecho con las cuotas simplemente de los trabajadores y que en una época en la que si enfermabas o tenías dinero o te morías porque la sanidad estaba toda totalmente en manos en manos de particulares por lo largo caballero es el gerente y no importa que adquiera otros cargos incluso de ministro de diputado de tal y con esto él mantiene la gerencia de la municipalidad y mantiene la representación del instituto cesario del cerro cesario del cerro era un un empresario rico que era amigo de Pablo Iglesias y cuando muere le da todo al partido socialista y se crea la institución cesario del cerro y con eso se hacen muchas cosas y la universidad del cesario del cerro tenía tantas cosas que incluso estaba representada en el Banco de España y largo caballero fue siempre el representante de esa institución en el Banco de España y lo es hasta el final porque cuando el Banco de España se traslada al final de la guerra a Barcelona él se va a vivir a Barcelona porque sigue siendo consejero de esto ha sido un hombre que es un pionero de todos los tipos de mutualismo y luego junto a esto voy a decir otra característica más que lo siento porque muchos ya conocéis esto pero una característica del socialismo español del que está impregnado largo caballero es de digamos del posibilismo lo que es lo que era la línea que emanaba del partido socialista francés de Paul Guest de Paul Lafargue que es la idea de que el movimiento obrero no necesita una acción revolucionaria violenta y que puede ir empujando ensanchando su área sus conquistas sus instituciones sus reivindicaciones todo lo puede ir haciendo por la vía de la participación social por la vía de la participación parlamentaria está la idea del largo caballero no niegan que eso se pueda fregar y no descartan que si eso se frena habrá que ir a la acción pero en principio la idea que él mama de parte de la primera generación socialista porque el largo caballero nace en el 69 quiere decirse que tenía 10 años cuando se crea el partido socialista él no pertenece a la generación de los fundadores de Pablo Iglesias y de Jaime Vera de todos los primeros fundadores José Mesa todos estos pero los ha conocido los ha tratado y de hecho los conoce ya de mayor pero él se imprezna de esa idea que no es la idea de algunas tendencias socialistas de otros países o la del anarcosindicalismo que es la acción directa la no participación en los parlamentos etcétera él no él por el contrario considera que todos los lugares donde se decidan temas que afecten a los trabajadores ahí hay que estar y eso lo lleva a una página a la que yo no me voy a entretener pero que yo sé que es polémica en la trayectoria de largo caballero que es la participación durante la república perdón durante la dictadura de Primo de Rivera en organismos de participación social bueno eso lo podemos hablar si alguien está interesado pero antes hay que decir que el socialismo español mantiene esa idea de decir oye mientras avancemos no estamos maduros no queremos saber nada con los republicanos porque los republicanos son monárquicos despechados que el rey le ha quitado puestos y tal pero son burgueses son igual de burgueses que los otros la clase obrera lo que necesita es llegar al socialismo acabar con el capitalismo el tema de lo de la república no nos interesa si están durante muchas décadas hasta que ya después de los sucesos de la semana trágica de Barcelona cambia la línea y aceptan participar con los republicanos en unas por primera vez en unas en unas elecciones y Pablo Iglesias es elegido es elegido primer socialista diputado de 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 Madrid pero de España pero la 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 esa esa ese proyecto de ir avanzando ir extendiendo el movimiento obrero crear sociedades crear casas al pueblo crear organizaciones de oficio organizaciones industriales todo ese proyecto en un momento determinado dicen no podemos continuar así ¿por qué? porque la monarquía de la restauración se estaba volviendo no ya fraudulenta caciquil etcétera que eso lo era que todo el mundo sabía que la 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 democracia no existía realmente el sufragio universal que realmente los gobiernos los ponía el rey y todo este tipo de cosas pero es que además se había llegado después de la semana trágica de de Barcelona y toda esa tremenda represión habíamos entrado en la la primera guerra mundial y España es un país neutral y en vez de aprovechar esa neutralidad pues para prosperar como habían hecho Argentina Estados Unidos y otros países neutrales España es al contrario España es solo un segmento de especuladores se beneficia de la primera guerra mundial se beneficia de la situación de guerra trafica con unos y con otros y por el contrario esa especulación crea un aumento una inflación una subida de precios tremenda inaguantable y al mismo tiempo está la aventura en África el desastre de Anual las matanzas y todo esto entonces ahí se planta el partido socialista llega un acuerdo con la CNT y por primera vez en la historia de España hay una huelga general unitaria en 1916 de 24 horas pero todavía estamos en el reformismo esto no es una acción revolucionaria porque es una acción limitada para pedir al gobierno dos cosas pequeñas una que salga de África y otra que se acabe el tema de la carcadera se solucione el problema de la carcadera no hacen caso a nada y viene el siguiente paso que es muy importante pero que es puntual también y es que por primera vez en la historia del socialismo español se va a una acción revolucionaria se dice no nos han hecho ni caso no han aceptado nada huelga general revolucionaria indefinida la acuerdan con la CNT por un lado y con los republicanos por otro la CNT se cabrea un poco porque han metido a los republicanos por medio la CNT de esa política pero ellos dicen no, no son dos pactos distintos la huelga general la vamos a revolucionar la vamos a hacer la clase obrera pero con los republicanos lo que hay que pactar es un gobierno para que haya unas cortes constituyentes nosotros no estamos en condiciones de implantar el socialismo ni de acabar con el capitalismo lo que queremos es entregarle a los burgueses decentes que formen un gobierno y se acabe esta monarquía corrupta y caciquil y se va por primera vez a esa acción revolucionaria y como es lógico que siempre las primeras veces pues se hace mal primero se mete por medio una huelga de ferroviarios que no venía a cuento no son capaces de frenarla y al final se va de forma desorganizada se dice no cuando aparezca en el socialismo en el socialista la palabra dan la consigna por abajo la palabra las dos palabras cosas veredes empieza la huelga general revolucionaria cosas veredes se vieron estaba todo mal organizado entonces pues eso aquí hubo muchos muertos mucha represión fue tremendo pero fracasó encima al comité de huelga que hay que decir cosa que les honra que ellos sabiendo lo que significaba una huelga general revolucionaria una huelga general revolucionaria significaba la declaración automática del estado de sitio y por lo tanto la posibilidad de que el estado de guerra perdón y la posibilidad de que el ejército mata y entonces deciden que los cuatro máximos responsables los dos máximos responsables de la UGT Iglesias aparte porque Iglesias está ya enfermo pero Anguiano y Caballero por la UGT y Saborit y Vesteiro por el Partido Socialista son los que firman ellos la convocatoria de huelga a título haciéndose ellos responsables sabiendo lo que podía venir encima y los detienen los detienen en una guardilla en la calle del desengaño que también hay que podrían haber buscado otra calle pero bueno y y y y y el capitán general de la región militar los lleva a prisiones militares que eso estaba ahí al lado de San Francisco el Grande los encierran pero estaba claro montan la capilla ellos vieron que se montaba la capilla los iban los iban a ejecutar sumariamente y en extremis consiguieron frenarlo los menos cafres y y y y y solo los condenaron a cadena perpetua en un consejo de guerra normal que pedían la 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 pena la pena la muerte y los llevaron a Cartagena y allí estuvieron solo un año y pico porque hubo unas elecciones y salieron elegidos diputados bueno lo que quiero decir es que después de esa acción para deciros que largo caballero que luego podré decir algo muy rápidamente lo del Lenin español etcétera etcétera largo caballero él lo dice y hay que creerle es decir él es sobre todo un reformista es verdad que tiene momentos revolucionarios es que ser reformista y ser revolucionario por lo menos eso me dicen a mí algunos amigos socialistas es compatible entonces largo caballero es de la de la opinión de que lo defiende dice yo soy reformista y prefiero declararme reformista que declararme revolucionario y luego comportarme como un oportunista y eso es una constante constante de él entonces cuando fracasa esa huelga que estuvo a punto de llevarles al paredón que por cierto cuando les están juzgando un cartero sin mala voluntad le dijo a la mujer de largo caballero le entregaron eso y ya dice acaban de fusilar a los cuatro del comité de huelga y toda la mujer la tiene que llevar al hospital hay cosas tremendas que pasan pero políticamente lo que quiero decir es que hay otro giro después de esa acción revolucionaria que con todo el dramatismo que hay que da en nada viene la dictadura del general Primo de Rivera para poner orden etcétera dicen que para acabar con la violencia etcétera etcétera pero en la práctica pues para imponer una dictadura y que hacer esto lo explica mejor Vesteiro que Largo Caballero Partido Socialista decide que no se van a enfrentar al golpe de estado militar por dos razones una porque en primer lugar no tenemos fuerza para enfrentarnos a los militares nos van a aplastar y entonces todo lo que hemos hecho en 40 años nos lo van a tirar abajo y en segundo lugar es que el golpe de estado lo han dado entre ellos es decir es un autogolpe es decir no es que no es que Franco que acaba con la República Democrática no es Pinochet que acaba con la con la República Democrática en Chile no no es que con lo que acaban es con una pantomima de parlamento todo el mundo sabía que el parlamento y el gobierno de la restauración los gobiernos de la restauración me estaban no era una auténtica democracia que ahí había dos partidos que se turnaban y que el rey nombraba a don fulanito vamos a poner a Sagasta el partido liberal le llamaba y decía oiga mire que usted tiene que irse que viene ahora Antonio Maura y entonces Antonio Maura nombraba un ministro de la gobernación disolvía las cortes convocaban otra una selección y se habían elegido los que ellos decidían es decir se llevaban ellos el 60 70% y dejaban al otro partido la otra parte y ya está y así se formaba esto y a los dos años era al revés es decir que eso era una entonces ¿por qué vamos a nosotros a enfrentarnos contra un golpe de Estado que se ha hecho contra una contra una falsa democracia? mientras no vengan a atacar al movimiento obrero pues nosotros tal bueno ciertamente a una parte del movimiento obrero sí fueron a por ella fueron a los anarquistas por los anarquistas sí decidieron enfrentarse a la dictadura de Primo Heribera pero el socialismo optó por conservar la fuerza y no arriesgarse a un enfrentamiento directo en el que no tenían nada que ganar se acusa Largo Caballero de que aceptó ser consejero de Estado es cierto era un órgano consultivo no formaba parte de gobierno bueno pues ahí queda ese giro también que no es solo de él porque se acusa Largo Caballero pero el mayor tan defensor de la participación en todos los organismos de participación social de no ir a la confrontación con los militares era 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 Julián Besteiro pues como él curiosamente el más moderado del partido Indalecio Prieto si era partidario de de atacar a la a la dictadura y bueno y luego viene otro giro cuando Largo Caballero ve Largo Caballero después de la huelga general del 17 es elegido secretario general de la UGT entonces era solo vicesecretario cuando la huelga general del 18 es elegido secretario general y lo es durante 20 años y y y Largo y Largo Caballero en esos momentos toma una decisión ve que la dictadura de Primo de Rivera ya prácticamente se ha acabado y decide que va a participar de lleno en la conspiración republicana para derribar a la a la a la monarquía y se mete de lleno a la UGT coincidiendo esta vez con Indalecio Prieto hay que decir que entre Indalecio Prieto y Largo Caballero bueno yo he quitado un montón de palos que le da Largo Caballero a Indalecio Prieto en su memoria pero todavía quedan muchísimos es decir bueno no les soportaba pero bueno el hecho es que en ese momento coinciden y van al pacto de San Sebastián en 1930 para atraer la república y como todo el mundo sabe hubo un primer intento en diciembre de 1930 que fracasó fusilaron a los dos militares en Jaca la huelga general fracasó etcétera etcétera pero Largo Caballero se mete a fondo apuesta a fondo por la insurrección por la conspiración republicana que ahí termina en la cárcel etcétera etcétera bueno al poco tiempo como todo el mundo sabe tras unas elecciones municipales la república es proclamada sin haber disparado un solo tiro pacíficamente después de las de las elecciones y Largo Caballero se convierte en ministro de trabajo yo digo el título de los capítulos como anillo al dedo es decir el cargo que le venía dentro del gobierno como anillo al dedo a Largo Caballero Largo Caballero había sido miembro del consejo de administración de la OIT de la organización internacional de trabajo desde que se fundó en Washington en 1919 hasta la final de la guerra yo no sé aquellas personas como podían tener tantos cargos y estar en tantos sitios a la vez porque era el consejo de administración de la OIT del consejo general de la internacional sindical presidente de la casa del pueblo de la agrupación socialista no sé qué pero no solo él sino había yo no sé de dónde sacaban el tiempo pero bueno el caso es que Largo Caballero lo que se dedica mientras ministro de trabajo en el llamado bienio republicano socialista es hacer una cantidad de leyes cosa a la que él no le da importancia y en su memoria le dedica apenas un pequeño capitulito hoy tenemos en mi opinión una muy buena ministra de trabajo pero Largo Caballero ha sido para mí sin duda el mejor ministro de trabajo de la historia de España en el parlamento incluso aliados suyos como Clara Campoamor la progresista que fue la que apoyó la protagonista del tema del voto a las mujeres que sin embargo ella era de un partido republicano de derecha y le decía querido compañero como le llamara tal y cual y todo esto que usted siempre proteja a los trabajadores pero vaya más despacio que aquí hay una hemofilia legislativa que lleva usted más leyes socialistas sociales en dos años que la tercera república francesa en 70 años y él se indigna no con ella sino con otro que dice son leyes socialistas dice no son leyes sociales casi todo lo que estamos haciendo es llevar a la legislación española la ratificación de los convenios internacionales de la OIT es una obligación de la democracia no son medidas radicales no son medidas socialistas después viene el largo caballero no solamente en lo que yo llamo otro capítulo la tentación bolchevique otro giro del largo caballero bueno pero cuidado que no era el único que hacía giros que aquí y giros se hicieron hicieron varios y es que se señala a largo caballero pero y él cuando las derechas ganan las elecciones en 1933 el largo caballero gira le entra la decepción con la república y empieza a decir que la república burguesa no dentro de la república burguesa no es posible alcanzar el socialismo ni avanzar etcétera viene la unión cada vez más unión con los comunistas y viene esa etapa más izquierdista de largo caballero claro ¿qué está pasando? está pasando que el fascismo se ha implantado en Italia y ha suprimido todas las libertades el fascismo se ha implantado en Hungría se ha implantado en Austria se ha implantado en Portugal se ha implantado en Alemania y entonces el riesgo de que el gobierno de la derecha que gana las elecciones dé ministerios y dé participación a la ceda que es el equivalente salvando todas las distancias lo que hoy es Vox pues ellos dicen esa es la señal incluso Indalecio Prieto dice el día que la ceda entre al gobierno vamos a la revolución y lo dice claramente y se meten en la revolución del 34 es otra página discutible es una página muy discutible porque Largo Caballero sí la encabeza Indalecio Prieto porque aquí muchas veces se dice no Indalecio Prieto era el más moderado etcétera etcétera Indalecio Prieto era un poco provocador entonces él siempre presumía de que él no era marxista que él que era socialista afuera de liberal entonces que él era liberal socialista que tal cual que no tenía pero eso lo dice muy bien Santiago Carrillo en su memoria eso no significa que Indalecio Prieto fuera un conservador era un hombre muy echado para adelante y de hecho en el 34 es él el que se encarga de comprar las armas de no sé qué y no sé cuánto tiene la culpa un poco del desastre también fue lo del 34 pero Indalecio Prieto cuando se ponía en la acción era un verdadero hombre de acción revolucionario el director del ABC el Luca de Tena le retó a duelo y Indalecio Prieto esto también lo cuentan lo cuentan varios historiadores Indalecio Prieto que tendría que haber rechazado porque era socialista y el duelo iba contra la ética socialista además era ilegal pero lo aceptó y le puso una condición le dijo la condición es que el duelo será hasta terminar el cargador hasta agotar el cargador entonces el marqués se rajó el marqués lo que quería era el clásico duelo donde pegas un tirito ahí a lo lejos y ya has cumplido y ya has lavado tu honor y Indalecio Prieto dijo no no aquí vale pero no sé Indalecio Prieto era un hombre muy echado para adelante también muy valeroso muy valiente etcétera etcétera entonces yo no me quiero alargar demasiado al final dicen la revolución del 34 fue la causa de que hubiera una guerra civil de que hubiera una una insurrección de los militares no es cierto es decir la revolución del 34 fracasó hubo juicios hubo gente en la cárcel etcétera etcétera pues el gobierno de la derecha cayó por sí sola por los tremendos escándalos de corrupción del partido radical y de otros partidos y entonces hubo una nueva selección y la ganó limpiamente el Frente Popular pero ese mismo día ya se sabía bueno se sabía desde hace tiempo que en los cuarteles ya estaba montada la la conspiración para hacer el alzamiento lo que llamaban el alzamiento nacional pues contra contra la contra la república y Franco es llamado por el director general de seguridad a pedirle explicaciones y dice no, no yo soy leal a la república yo reitero mi lealtad absoluta a la república y estaba ya todo implicado hasta arriba por lo tanto no es verdad que el 34 tenga que ver la responsabilidad de ellos que no aceptaron el resultado de esas de esas elecciones y no podían decir esta vez no, pero es que con la victoria del Frente Popular se va a implantar el comunismo no, se implantó el gobierno no había ni siquiera socialistas el gobierno en febrero del 36 lo formó Casar Quiroga y los ministros eran todos republicanos ni un socialista los socialistas apoyaban desde desde fuera así que eso de la amenaza que iban a implantar el comunismo es pura mentira fueron porque no querían una república democrática y porque se habían hecho a la idea de hacer una república derechista o acabar con la democracia bueno como todo lo de la guerra y todo esto es muy conocido yo nada más que quiero decirles una cosa que cuando Casar Quiroga que no que no se da cuenta y es un irresponsable y no da crédito a la conspiración cuando la conspiración estalla pues dimite claro y viene girar otro hombre de hazaña y pero al cabo de unos meses los militares los 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 franquistas el ejército de Franco pues está avanzando hacia Madrid ya han tomado talavera a la reina aparte de que Madrid lo tenían medio cercado y tal entonces todo el mundo pide que Largo Caballero se haga cargo del gobierno hay un clamor ¿por qué? porque ahí cada uno hacía la guerra por su cuenta los anarquistas por un lado los otros por otro y necesitamos un hombre y el hombre al que al final se vuelve todo el mundo es hacia Largo Caballero ese hombre que no es un intelectual que no es brillante que no es no sé qué es el que concita el apoyo de todos de todos los partidos todos los partidos están de acuerdo y él que ha mostrado ciertos sectarismos cierto carácter polémico en muchas cosas dice no hay que formar un gobierno de unidad con todo el mundo mete a seis ministros socialistas todas las tendencias socialistas y de la UGT están en el gobierno él que es muy contrario al nacionalismo vasco sobre todo por sus raíces católicas y todo esto mete al partido nacionalista vasco mete al partido a la izquierda republicana de cataluña y mete al partido comunista y hay que decir sería otro tema también de largo debate aunque ha habido ese periodo de coqueteo de acercamiento con los comunistas Largo Caballero nunca ha perdonado la extisión comunista de 1921 es decir de la misma manera que él ya cuando es alguien en el socialismo ya está consolidada la división entre anarquista y socialista y para él eso no es grave lo tiene aceptado está la CNT está la UGT etcétera nunca encajó el tema de la excisión de la división del partido socialista de la que culpa a los comunistas etcétera pero no era un anticomunista él siempre dijo respeto al comunismo como ideología dentro del movimiento obrero pero no el tema del partido pues mete dos ministros comunistas por primera vez en la historia en la historia de España y mete cuatro ministros de la CNT después la CNT estaba ahí en dos sectores y dice no tenéis que entrar en los dos sectores y los anarquistas dicen pero cómo vamos a entrar nosotros en el gobierno si nosotros somos apolíticos nunca hemos estado en un gobierno no quiere entrar pero dice ah pero entre ellos el debate dice ah pero los comunistas que ya eran los grandes rivales de los anarquistas los comunistas están en el gobierno y las brigadas internacionales las han traído los comunistas y el único país que ayuda a la república es Rusia nos van a comer el perreno los comunistas hay que estar dentro del gobierno y al final deciden que sí que vale que aceptan entrar en el gobierno pero le ponen a Largo Caballero una condición muy ingenua y Largo Caballero que en otros momentos los habría mandado a paseo se arma de paciencia y la escucha la condición es que el gobierno deje de llamarse gobierno bocado pues ellos están en contra del Estado en contra del gobierno y todo Largo Caballero ya digo con mucha paciencia les explica esto es una guerra una batalla que la estamos dando no solo en España la estamos dando en el mundo entero el mayor arma que tenemos nosotros de nuestro lado es que para la sociedad internacional nosotros somos el gobierno de la república si nosotros dejamos ese gobierno nos ponemos al mismo nivel que la Junta de Burgos los convence y entran en el gobierno las dos tendencias del CNT y Federica Monchein es la primera mujer ministra de la historia de España en ese gobierno de unidad bueno todos sabemos como ha acabado la historia Largo Caballero no más estuvo ocho meses y medio porque la guerra iba mal la guerra empezó mal siguió yendo mal con Girald siguió yendo mal con Largo Caballero y siguió yendo mal con Negrín y los tres hicieron lo que mejor pudieron es decir resistir y tantear si había alguna solución pactada que no la había hicieron lo que pudieron pero hubo un momento determinado en que la internacional comunista y Rusia empezaron a presionar en favor de lo que llamaban la unificación del proletariado en un solo partido y ahí Largo Caballero no aceptaba primero de buenas maneras le digo no, no, no no estoy de acuerdo en Cataluña habéis ido a la unificación y lo que se ha conseguido es que el partido socialista desaparezca el PSUG está afiliado a la internacional comunista las juventudes comunistas las juventudes socialistas se han unificado y en que ha quedado la cosa en que se han afiliado a la internacional juvenil comunista entonces no me vengáis con una unificación del partido socialista y del partido comunista pues vosotros lo que pretendéis es que el partido comunista absorba el partido socialista y yo a eso me niego rotundamente entonces bueno pero en un momento determinado el embajador ruso que hay que decir soviético que hay que decir que la USA había sido bastante cuidadosa y respetuosa incluso hay una carta muy explícita de Stalin dirigida a Largo Caballero en el sentido muy respetuoso de apoyar un momento determinado en una entrevista en su despacho le exige a Largo Caballero que se unifique el partido socialista y el partido comunista y el embajador Rosenberg coge le abre la puerta y lo echa ahí se acabó si tú te enfrentas a la única nación que está apoyando al sector republicano pues claro tiene que dimitir se ve forzado a dimitir y bueno y después lo del exilio daría para mucho yo solamente quiero decir una cosa en el tema de lo del exilio el Largo Caballero está con sus tres hijos dos porque una ya se había ido con los dos hijos dos hijos encarcelados en España y de las tres hijas una se había ido a México pero con una concuñada y las dos hijas están en París cuando entran los nazis dos días antes salen hacia el sur buscando refugio hacia el albi en la supuesta zona libre tardan cinco días en llegar una tragedia él tiene setenta y pico años está enfermo está mal y bueno pero ahí no termina la cosa porque terminan arrestándolo y terminan llevándolo hasta el campo de contentación pero antes y con esto termino Largo Caballero es procesado en Limó se le somete a un proceso de extradición a España junto a Federica Monseni la joven que entonces joven que había sido su ministra de Sanidad está también allí los dos piden la extradición ¿qué había pasado? que cuando los alemanes invaden en Francia Franco nombra un embajador en Vichy en el gobierno de Vichy que es Lequerica no me acuerdo ahora el nombre José Félix de Lequerica y este hombre con una serie de policía va recorriendo toda Francia a la búsqueda de jefes republicanos exiliados para detenerlos devolverlos a España consiguió que se devolviera a Compáins presidente de la Generalitat a a Zugazagoitia y a otros sin que los fusilaran pero en el juicio de extradición ninguno de los dos el tribunal no acepta la devolución a España pese que sea del gobierno de Vichy Federica Monsei queda en libertad vigilada por allí pero sobre Largo Caballero el fiscal de la república no acepta la decisión del tribunal y hace todo ese todo ese peligro y ahí es donde en el penal de Limós cuenta Federica Monsei en sus memorias que Largo Caballero que tiene tiene una visión mucho menos amable de ese director y de esa cárcel que la que da Federica Monsei que le dijo que se había quedado maravillado de que al hacerle la ficha a Largo Caballero él el director un hombre que había sido presidente del gobierno etcétera etcétera él le dijo profesión y dijo estuquista albañil para él en su cabeza siempre se ha considerado tal bueno total que cuando sale liberado del campo nazi pasaje que él hace y describe muy escuetamente sin dramatismo porque con contar lo que pasaba era suficiente terrible una situación terrible cuando él llega prácticamente muerto le quedan seis meses de vida a París él que había pensado en irse a México a reunirse con su familia dice más socialista y más español que nunca voy a dedicar esta etapa de mi vida a conseguir la restauración de la democracia en España y de todo viene el problema porque claro los vencedores de la segunda guerra mundial no habían invadido España para acabar con la dictadura franquista entre otras cosas porque Inglaterra estaba en contra y no digamos Estados Unidos por lo tanto que sabía esa posibilidad estaba cerrada clarísimamente y entonces el gobierno de la república en el exilio se aferra a la idea de restablecimiento automático de la república o nada y Largo Caballero dice esto 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 es absurdo es decir los aliados los demócratas han ganado la guerra mundial pero los fascistas han ganado la guerra a la España no podemos creer que se van a ir tan tranquilamente hay que llegar a algún pacto para ir a una reconciliación a un plan de transición y hace un plan de transición de 11 puntos para que hubiera un plebiscito etcétera era utópico era voluntarista era inalcanzable pero él lo intenta porque sabe que la restauración pura y dura de la república eso era un imposible y tiene el apoyo del partido comunista y tiene el apoyo de Indalecio Prieto desde México y sin embargo algunos compañeros y fieles que habían sido toda la vida pues se enfrentan con él y pasa ahora muy amarga las últimas de su vida porque por defender esa posibilidad de una salida negociada pactada para una restauración pacífica de la democracia bueno aquí lo dejo muy bien Juan muchas gracias por tu extraordinaria exposición estamos muy contentos y si alguien tiene alguna pregunta algún comentario que hacer si es que es comentario pues lo más breve posible sí por favor bueno repito gracias Juan ha sido yo creo que para muchos esclarecedora de muchos puntos que tenemos alguna duda a mí me gustaría ir un poco en contra de la corriente actual de equidistancia que parece ser que quieren explicar a todo el mundo que hubo una guerra civil hubo un alzamiento y una defensa de parte del pueblo para defender la legalidad de la república no ahora es que había dos bandos y que la guerra como tú has comentado empezó en el 34 con el levantamiento de Asturias con la revolución del 34 yo que si alguien creo es al historiador Ángel Viñas que parece que es uno de los más documentados y de los que presentan las cosas con más claridad de la época de la república y de la guerra el lanzamiento empezó en agosto del 31 o sea cuando la república gana el 14 de abril las elecciones los bandos republicanos se instala la república en agosto en ese verano ya empiezan a viajar los monárquicos pregolpistas a conseguir dinero para organizar el levantamiento entonces lo único que están buscando creo yo es esperando las condiciones objetivas para hacerlo pero vamos nada más que eso muchas gracias bueno yo no sobre esto hombre llevas toda la razón la prueba no es una opinión es que la prueba es que esto lo cuenta muy bien Azaña Azaña tiene sus diarios en los que muestra pues una cierta bueno un cierto estilo muy directo y muy crítico y muy mordaz con algunas cosas pero él dice que cuando se proclama la república el día 14 de abril del 31 abre un paréntesis para decir y Lago Caballero lo explica en sus memorias es decir nosotros mandamos a la juventud de socialistas y republicanas a rodear el palacio de oriente para proteger a la familia real a la cual había abandonado el monarca que había salido huyendo en tren él por su cuenta nosotros mandamos ahí para proteger entonces Azaña sin embargo dice que llamó al general al director yo creo que era director de la guardia civil a Sanjurjo y le dijo cuál es la disposición de sus sus fuerzas en relación al gobierno de la república dice a la orden y Lago Caballero dice con voz de borracho no Azaña dice con voz de borracho dijo a la orden ya está es decir y qué pasó pues lo que pasó es que al cabo de un año había montado un golpe de estado ¿no? entonces esa es la prueba de que es que no aceptaron la república desde el principio Sanjurjo era uno de los militares africanistas más protagonistas o más prestigiosos y el tío de un golpe de estado al poco implantarse a la república cuando la república pues bueno sí es verdad que fue es verdad que hubo fue una fue muy convulsa desde el principio que se cometieron muchos errores muchos intelectuales que apoyaron a la república advirtieron que esos extremismos etcétera etcétera iban a ser al final iban a ser funestos iban a justificar a los otros pero también es verdad que bueno era muy difícil en aquella época encontrar un país de Europa donde no hubiera donde no hubiera una situación política convulsa y por lo tanto eso no justificaba un golpe de estado y muchas veces se ha exagerado el tema es decir aquí ha salido ahora un artículo no sé si es riguroso o no una obra que dice que durante la transición española hubo más muertos por violencia política que durante la república ¿por qué? porque a la chita callando hoy uno mañana otro hoy un policía mañana un estudiante luego un cobrero luego no sé qué y no sé cuánto al final la suma se fue a unos 200 o más en todo el periodo de la transición ¿no? entonces yo te doy la razón yo creo que que ellos no aceptaron y la prueba es que no aceptaron a la república reformista no llegaron a conocer a una república más 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 que hubiera sido un poco más a la izquierda no lo aceptaron ¿por qué? porque aunque se ha hablado mucho las reformas laborales de Largo Caballero no eran reformas laborales que asfixiaran ni a los empresarios ni nada de esto ahora hizo cosas que eran de justicia porque la ley de las 8 horas que tanto decimos que viene de la huelga de la canadiense no se aplicaba a los obreros del campo y en aquella época los obreros del campo eran la gran mayoría no se aceptaba hizo muchísimas cosas pero es que hubo otras reformas que eran que era era ser muy reaccionario para ponerse a ella el derecho de voto a las mujeres el divorcio la separación de la iglesia y el estado el tema de la reforma agraria que era para acabar con las partes más feudales no era para acabar con el capitalismo en el campo sino a las partes más feudales pero es que y después no se ha hablado suficientemente una de las cosas por las que estos generales hicieron desde el principio lo que hicieron y conspiraron desde el principio fue por la reforma militar que hizo Azaña Azaña quiso reformar el ejército porque el problema que teníamos aquí en nuestro país es que desde que dejamos de ser una potencia colonial que perdimos la Cuba Filipinas etcétera etcétera que teníamos un ejército adecuado a esa potencia colonial perdimos las colonias y seguimos teniendo un ejército igual de grande y cogieron y dije vamos pues lo llevamos a África y no sé qué y estaba sobredimensionado y lo que hizo Azaña Azaña fue intentar modernizar reformar el ejército es verdad pasó a la reserva un montón de generales y promovió yo no sé si os habéis fijado en algunos libros lo explican que cuando hay cuando era la guerra Franco fusila a muchísimos generales ¿por qué? porque eran generales muy recientes eran generales demócratas que que los había ascendido con la reforma de Azaña los habían precisamente para evitar que el ejército estuviera en manos pese a ello una parte importante del ejército se subió la reforma del ejército no lo aceptaban por corporativismo por egoísmo un ahora se me ha ido el nombre el bestia este de Sevilla Keipo de Llano Keipo de Llano Keipo de Llano se subleva contra la monarquía y al lado de la república igual que el hermano de Franco Ramón Franco se sublevan en el 30 ahí en cuatro vientos se sublevan y se tienen que salir en avión para pues fracasa hacia tal y él va de republicano y tal pero claro él es general de caballería y a él lo que le afecta es que Azaña está acabando con los privilegios del generalato de que ellos tenían aquello como un cortijo y entonces esa es una de las causas en mi opinión fundamentales de que se pusieran a conspirar tan pronto Buenas tardes y gracias por la exposición quería preguntarte sobre la revolución de 1934 que creo que tuvo su origen en alguna medida en la toma del poder por Hitler en Alemania porque fue en el año 33 cuando José Antonio Primo de Rivera o sea prácticamente en esos momentos pero José Antonio Primo de Rivera toma en su el discurso de la de la de teatro de la comedia habla de esto de que la única dialéctica posible es la dialéctica de los puños y las pistolas cuando Gil Robles en el año 33 también dice algo así parecido tomaremos el poder con la democracia o con la forma que sea etcétera etcétera yo creo que eso tuvo bastante importancia ¿qué es lo que opinas? Bueno obviamente no solamente era Alemania ¿no? pasa que en Alemania estaba de embajador de embajador de la república Luis Arakinstein y Luis Arakinstein es uno de los hombres que más influyen cuando él viene asustado y él considera que la dejadez de la socialdemocracia del partido socialdemócrata había había facilitado la victoria de Hitler y él trae aquí esto y él escribe en el dirige los periódicos socialistas más de izquierda y más partidarios de prepararse para combatir el fascismo para evitar que España caiga en el fascismo es decir que la influencia de Alemania Luis Arakinstein la transmite luego se da la circunstancia que Luis Arakinstein termina en el exilio siendo uno de los más anticomunistas y enfrentado con el propio Largo Caballero pero efectivamente hay una influencia muy importante la amenaza ellos veían una amenaza muy clara la existencia y como luego se vio es decir que fueron los que sostuvieron al bando fascista español hola buenas tardes yo te quería hacer una pregunta sobre las democracias has has partido y has hablado bastante de las democracias en esa época del 36 y del 33 etcétera en España o al menos el deseo que había entonces mi pregunta es ¿tú crees que las democracias en ese periodo en Europa eran viables estaban maduras para con la cantidad de clases sociales que había en Europa y la democracia ¿qué movimiento tuvo? ¿de Europa a América o de América a Europa? bueno yo no soy un historiador hombre yo creo que el movimiento el liberalismo empieza en Europa y se transmita a América y en fin pero son recorridos nacionales fundamentalmente hombre en Francia la tercera república empezó con una gran masacre que fue el aplastamiento de la comuna de París en 1871 y hay que decir que se proclama la república pero la mayoría de los que dirigieron ese golpe de estado eran monárquicos lo que pasa los monárquicos estaban divididos en dos o tres candidatos dos o tres dinastías casas dinásticas había los que querían el restablecimiento del tercer imperio napoleónico los que eran partidarios de uno de los borbones de la otra casa en fin y al final dicen bueno pues dejamos la república y ya veremos más adelante pero esa república muy conservadora y muy reaccionaria termina evolucionando y se consolida y hombre por lo menos hasta que entran los nazis en el 40 se puede hablar de una democracia además no solamente una democracia consolidada en el tiempo sino que la tercera república había conseguido una cierta participación de todas las clases sociales es decir se autoriza de nuevo a los sindicatos los sindicatos crean la CGT que se conforma en un gran en un gran sindicato hay muchas leyes sociales etc hay libertad de prensa hay partidos políticos hay no sé qué hay una estabilidad en Gran Bretaña a su manera también es una gran democracia consolidada que estuvo que que duraba durante mucho tiempo claro hay otros países evidentemente más inestables todos sabemos lo que pasó en Italia en Italia pues de 1870 que creo que fue la unificación en 1922 pues llega Mussolini y se y se acaba pero toda toda Europa se convulsionó a raíz de la yo ya he dicho yo no soy un historiador pero se convulsionó a raíz del triunfo de la revolución rusa es decir la revolución rusa introduce un elemento de miedo en las clases poderosas muy grande y entonces eso genera una serie de cosas y además y además las propias clases dominantes no han sabido gestionar bien el fin de la primera guerra mundial y por ejemplo Francia impone unas condiciones a Alemania muy discutibles que hasta el presidente Wilson de Estados Unidos es contrario pero los franceses se empeñan y que Alemania pague cara la derrota y eso genera un resurgimiento muy fuerte del nacionalismo y favorece la la aparición del del nazismo entonces hay mucha responsabilidad diversa pero claro estamos hablando de una de una Europa muy convulsión y había países que estaban muy tranquilos pero les quitan la tranquilidad porque los invaden y ya está se salvó su vista ahí en medio pero bueno ¿alguna otra pregunta? bien muchas gracias por haber sentido a esta charla y principalmente muchas gracias a nuestro expositor gracias